Hola chicos, bienvenidos otra vez a mi canal, soy Splayon y bueno, aparte está aquí Mota, ¿qué tal estás Mota? Muy bien chicos, ¿qué tal? ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? Oye, estamos en el segundo combate de Pokémon Diabetes y Perla Soul Link, ¿vale? Ya sabéis que estos combates no tienen ningún tipo de castigo en la serie, porque esto es un combate de una serie Ya que la serie, básicamente, si nos ponemos castigos, nos joden al otro también Pero bueno, creo que eso ya lo sabéis, y si no, os leéis las normas y os veis la serie Vale, ¿qué pasó en el combate anterior Mota? ¿Qué pasó compañero? Pero chico, ¿qué pasó compañero? Fue el primer combate de toda su puta vida que Mota me ganó Que en serio, que te gané en serio, eso hay que decirlo, ya te he ganado muchas veces yo aquí combatiendo compañero Bueno, vale, sí, me ha ganado alguna vez, pero me reventó básicamente porque ya sabéis la coña de que mi equipo era prácticamente equipo fuego Y tenía un Salamence con Aquacola y el único que lo resistía Bueno, tenía dos Pokémon que lo resistían, que eran Gyarados y Nono, que es ese Polywheel, pero también tenía Rayo, así que me los conteaba a todo el equipo Pero bueno, mi equipo ha cambiado, vengo fresco y espero ganar porque la anterior vez subestimé Mota y fíjate lo que me pasó Sí, así que bueno, pues... ¿Tienes algo más que decir? ¿Estás preparado? Yo estoy preparadísimo compañero, yo estoy para cuando tú quieras empezamos ya el combate y... tan pancho Pues, buena suerte, espero que... Igualmente compañero Igualmente compañero Y luego charlamos, ¿vale? Venga Venga, hasta ahora Adiós Vale, pues ya está todo quitado, ya no me tiene que estar escuchando, así que... Básicamente, ahora mismo el único que me puede hacer algo es Mew, desde mi punto de vista Tengo a ese Salamence con Aquacola y tengo a... con Rayo, o sea que... Mozi me es tipo volador Aquí ahora dos lo reviento por cuatro Tengo a Aquacola contra ese Arcanine Tengo a Aquacola contra ese Magmortar Tengo Rayo contra ese Poliwild Así que qué menos que empezar con Kona y empezar bien fuerte, ¿vale? Así que yo no sé qué es lo que hará él Vamos a calmarnos El único problema es que me sea a Mew Tengo Bozarrón y puedo hacerle bastante pupa Lo que no recuerdo es lo que él puede llegar a tener con su equipo Porque no lo recuerdo Sinceramente es que no me acuerdo de su equipo No me acuerdo de su equipo, obviamente lo estoy viendo Pero no me acuerdo de los ataques que tenía Así que vamos a calmarnos y a ver Vale, si está todo perfecto, vale Me creía, digo, vamos a ver, vamos a calmarnos A ver si ahora de repente me puede escuchar La cosa de esto que no sé qué decir Mientras que él está ahí dándole Así que compañero, por favor, venga, vamos A ver, yo creo que empezará O sea, es que claro El problema es que me empiece Por ejemplo con un... Vale, a ver que aunque me empiezo, vamos a calmarnos Vale, me empieza con Poliwild Es ya sabe que voy a ir con... Con Rayo Quizás me cambie Pero así voy a seguir con Rayo Porque es que Rayo tampoco es un mal ataque Así que yo creo que Rayo le puede hacer bastante daño A ese Poliwild Y a cualquiera de sus Pokémon prácticamente Las demás Si estoy viendo, la velocidad de Kone es bastante buena Tiene el 328 como máximo Y si no recuerdo mal, creo que lo he puesto entero A 328 O sea, le he dado Todo a 152 EPS En... Los puntos de... Eso, es que no sé Si, los EPS Se los he puesto el máximo A Kone en velocidad Así que yo creo que sí Vale, Rayo Super efectivo Lo matamos Pim, pam, pum A tomar viento Poliwild Creía que lo iba a aguantar No lo ha aguantado Y viene el peor Viene el peor Aún así voy a pegarle un bozarrón A ver, un segundo Tengo más especial ataque Casi que voy a ir con el bozarrón A ver, con el 70% ¡Oh! Garra Drone Voy a tener que quitarlo Pero ya Pero ya de ya Eh... ¿Qué me puede... ¿Qué no me puede tocar? Vale, no sé si... No se estará viendo aquí bien esto Pero aún así Creo que se puede llegar a ver Voy a ir, mira Voy a ir con Rubior Creo que Rubior puede llegar a... No, no lo aguanta Creo que no lo aguanta Vale, sí, lo aguantamos Crítico encima Soy más rápido Creo, sí Así que voy a ir con Ida y Vuelta Le voy a pegar un buen tortazo Así que Creo que soy más rápido Por favor, Rubior Compañero 339 Vale, sí, está ahí la velocidad 339 Así que por favor, Rubior Pégale un buen tortazo Soy más rápido Soy más rápido que... Obviamente que Mew Si tiene el máximo en velocidad Tiene 328 Por lo tanto Yo soy más rápido Tengo 339 en velocidad Por favor Pégale un buen... Vale Cambia Me cambia a Mothim Y... Eh... Ok Ese Mothim Quizás... Voy a ir con Tonto Dai Vale Que Tonto Dai Creo que él no lo sabe Soy más rápido Tengo 152 Vale No soy más rápido Pero tengo Llamarada Eso él No lo sabe Vale 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 Él está metido en el bote Así que... Si no me mata Le puedo hacer bastante pupa Por favor, mátalo No lo mata Vale Ahora tengo un turno libre Porque creo que va a cambiar La que me puedo jugar Es al puño dinámico Y que se... Bueno, ¿para qué? Es que jugármela realmente Así que voy a ir con Garra Dragón Voy a pegarle al menos un tortazo Y... Que pase lo que Arceus quiera La verdad Por lo menos que le dé a cualquiera De sus Pokémon Un... Yo que sé Un golpe, ¿sabes? Vale Hace bote Vale Le ha hecho Garra Dragón Creyendo que... Vale Me da igual Me la juego al Llamarada entonces Vale Lo falla encima Le juego al Llamaradas Y a tomar bien Tomocin Perfecto De... Vamos 6-4 Perfecto Vamos bien A ver que me saca ahora él Y miro esta pantalla Porque prácticamente me... También me salen otras Tengo otra pantalla Y por eso miro a las dos Porque están hablando por un grupo y tal Pero simplemente lo estoy viendo Y pasando O sea que luego lo leeré Si hace falta o no No hace falta leer Así que vamos a ver Vamos a calmarnos Porque el único que tengo mucho miedo Es a Mew A este... A este pequeño Mew Es al único que le tengo miedo ahora mismo Porque creo que con... Prácticamente con Rubior Que tiene ahí un terremoto Tengo alguno que otro Seguramente también Que pueda hacer bastante daño Glalie puede hacerle bastante daño Pero aún así Si tienen ataques de tipo fuego Me puede hacer también Hacer bastante daño a Glalie Con el tipo hielo ¿Tipo hielo solo? ¿O siniestro? No recuerdo No recuerdo a Glalie Creo que era tipo hielo Obviamente seguro Pero no recuerdo si cogía también El tipo siniestro Pero aún así Le puedo hacer bastante daño Creo que... Que Glalie tenía buenos ataques Vale Me saca más muerta Vale Voy a ir con... Es que realmente ya Tonto da él Es como que no me hace falta Porque... Pues sí No, no me hace falta realmente Voy a ir con Garra a Dragón Voy a ir a golpear Él cree... Supongo que va a cambiar Que yo voy a cambiar o algo No lo sé Pero bueno Así le voy a pegar No soy más rápido Vale Garra a Umbría No me mata Golpe crítico Así que me da igual Garra a Dragón Le quito bastante pupa Y tengo 80 Vale Vale, vale, vale Es que no me la quiero jugar No me la quiero jugar A fallar el puño dinámico Porque tiene 50% Así que prefiero ir a asegurar Día soleado Uh Ese día soleado Me va a hacer mucho daño Chicos Recordad Ese día soleado Ese día soleado Que me va a hacer mucha pupa Ahora me va a hacer un ataque De tipo fuego Y seguramente me mata el tonto Si no lo falla Obviamente Pero aún así Me pega muy fuerte Vale Me va a pegar Muy, muy fuerte No me ha molado eso Uh No me ha molado Ese día soleado No me gusta Ese día soleado De 4 a 7 7 turnos Vale Ya hemos perdido 1 Bueno, no lo hemos perdido ninguno Perdemos 1 hora Por favor que sean 4 Y poder Poder aguantar Vale Vamos a ver Que me hace Por favor compañero Intenta no tardar Vale, ahí no tarda tanto Perfecto Me intimida Me da igual Aún así Le voy a seguir pegando ¿Sabes? Así pim pam Otro le voy a dar Aún así Ahora me mata Tiene más velocidad Así que ahora me mata Creo que Si tiene más velocidad Aunque fuese Así Psicocorte Obviamente me mata Vale Lo dejamos morir Y obviamente Vas a ver Que saco a Kono Que le voy a hacer rayo Y soy más rápido que él Así que me la voy a jugar Si es que me da igual A ver Vamos a ver a Kono Lo que no entiendo Es por qué Con un tonto Si me sale Que tengo el Vale Si tenemos el máximo En velocidad Vale Ya lo estáis viendo No sé si No lo puedo señalar Lo he señalado con el dedo Creyendo que lo vais a ver Pero no Vamos a ir con rayo Lo va a cambiar Obviamente Y matamos a ese Shuri 100% real No fake Vale Le queda un turno al sol Ojo Más o menos Más o menos Vale Ahora cambiamos Alguien que aguante bien Por la parte física Osvaldo No 156 113 176 Vale Vamos con López A ver que tal Lo aguantamos Vale Perfecto Lo aguantamos Muy bien Se va el día soleado Ya no lo puede meter Magmortal Está muerto Y voy a ir con bola sombra Voy a ir con bola sombra Creo que no lo sabe Y no me acordaba De ese bola sombra Vale Bocajarro Ah Es más rápido Y me mata Vale Se baja la defensa Vale 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 Se ha doble sneak Tengo se ha doble sneak Vamos a calmar Vale Vamos a calmar Tengo se ha doble sneak Le voy a golpear 100% Porque obviamente O cambia O soy más rápido Porque tengo prioridad Más uno Así que Ese Manu se puede llevar Un buen tortazo Seguramente Si lo deja Y lo aguanta Seguramente cambie Vale Seguramente cambie Pero aún así Manu Se quedaría bastante tocado Porque se ha bajado La defensa especial Y si os fijáis Vale Voy a cancelarlo Tiene 40 Pero aún así Le puede hacer bastante daño Aunque creo que es físico Bueno Aún así se ha bajado La defensa Se ha bajado La defensa especial Y la defensa física Así que Yo creo que Le puedo dar Un buen toquecito Ese es Mew Y por favor compañero Vale Me cambia Saca aquí Aradon Me baja el ataque Uh Me ha bajado el ataque Y le voy a quitar Absolutamente nada Y Vale Ahora tengo que cambiar Tengo el sombra vil Con Haunter Que es que no me lo quiero quitar Y es más Lo que puedo hacer No Me va a hacer psicocorte Me va a hacer psicocorte Así que voy a ir con Osvaldo Que es tipo bicho Y no me afectaría mucho Madre mía No me afectaría mucho Digo yo Y tiene velocidad Tiene más velocidad No No tiene más velocidad No Pero claro Al agua bomba germen No lo voy a matar Le hago paranormal No lo voy a matar Agua al 2 Obviamente tampoco ¿Qué tengo más? Ataque especial Voy a ir Voy a ir con bomba germen Que no le quito Absolutamente nada Vale Ha sido un error dejarlo Creo que ha sido un error dejarlo Vale Ahora tengo turno libre De meterle un rayo a cualquier Pokémon Es así de fácil Creo yo Es más Voy a pedir No No me la puedo jugar ¿Vale? Es que no me la puedo jugar Hacer una predict Porque no me la quiero jugar Básicamente Y Vaya a ser que A lo mejor El El señor Acuacola No me lo cambie Él prediga Que yo voy a hacer la predict De que va a cambiar Algún Pokémon Haga Haga Acuacola No mate a ese Kiardos Y me la haga a mí Así que voy a meterle el rayo Vale Lo ha cambiado Así lo ha cambiado Perfecto Soy más rápido Soy más rápido Así que Acuacola Acuacola Ahí debería de hacerle Bastante buco Creo que Creo que ya Más o menos Tengo el combate Más o menos Hecho Creo que sí Acuacola No lo mato 3% No me mata No me mata No me mata Puede ser legal A ver Ya me ha ganado Me ha ganado Pero que aún así La suerte que ha tenido El quemarme No me llega a quemar Y el combate era mío No me llega a quemar Y el combate es mío Increíble Dice Me toco las gafas Se me ensucia No veo nada Es que es increíble A ver que me saca él Yo voy a sacar a Haunter Y voy a predecir El cambio a Mew Y voy a ir con Haunter A ver que me saca él El guiardo Vale me baja el ataque Pero bueno chicos Ya he perdido Voy a meterle el bostezo Quizás aguanto algo Pero Que va Adormecido Vale Psicocorte Me mata Vale es que no he recordado Psicocorte Y nada voy a sacar a Rubio Él se Se tendría que dormir Vale no Ya me ha ganado Es más rápido que yo No no más rápido que yo No es más rápido que yo Pero que aún así No le hago nada Con ningún Pokémon Veo él con cabezazo Que es el único ataque Que puedo hacerle Retrocede 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 Voy a ir con él Ida y vuelta Vale No es más Si voy a ir con él Ida y vuelta Por si cambia a Mew Vale perfecto Crítico Vale Dormido Perfecto Ojo Ojo cuidado Si le hago un crítico No falles Cabezazo Por Dios No falles Cabezazo Madre mía ¿Qué tal compañero? No me llegas a quemar Y el combate era mío Eh no ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Eh porque Luego O sea yo he estado sacrificando Pokémon Luego lo verás cuando te veas el vídeo Simplemente para Que mi Mew Ganase a tus Alamons ¿Vale? Estaba buscando ese conflicto Tenía Tenía con Haunter Tenía sombra Sí, sí Pero espérate un momento Eh si Tú me llegas a matar de una Coca-Cola A Arcanine Y yo sacaba a Mew Sí Tú me decías Cualquier ataque Y yo de un guerra de ron te mataba Pero es que cualquier ataque Te mataba a tu Mew No Sí, creo que sí Si le has hecho un rayo Y le has quitado 30 de vida Sí 30% Mira si está en el chat La verdad, la verdad Para ver Sí, sí, sí Entonces He estado sacrificando mucho Eh O sea ya ves que el primer turno Te lo he regalado Al ¿Sabes? De hecho hay varios regalos Como el Arcanine Que en teoría no es un regalo Pero al final tío He jugado Yo creo que mejor Pero El equipo era mejor esta vez Pero aún así has jugado muy bien O sea me has dado Me has dado puntos de decir Mierda Es que tío O sea Yo creo que Sinceramente Lo estaba ya más o menos Prediciendo Que si no me quemaba Prácticamente el combate era mío Tenía A Haunter Tenía Rubior Y a Salamence A Haunter Es que yo digo No sé por qué lo dejas Si de un psicocorte me lo cargo De hecho ya Lo he perdido En plan Si saco a Rubior Me va a matar Porque es que me quedaba Rubior y el otro Así que Fíjate que yo estaba Pensando ¿A quién regalo? A Arkana y no a Yara Si digo Me viene mucho mejor Yara Por la intimidación Y por el psicocorte Para ese Haunter Pues nada Pues no se ha podido Pues si si tío La venganza ¿No? Venganza La venganza Se sirve en un plato frío Así que nada chicos Espero que os haya encantado Este vídeo Que dejéis un pedazo de like Hoy por esa venganza Que se ha hecho el team X-Player Que bueno También podéis ir a verlo En el canal de Mota Si no lo habéis visto ahí O si venís de verlo En su canal Bienvenidos Seáis aquí Y nada Que seguiremos Dándole duda A la serie Y que nos vemos En el episodio 21 Y en más vídeos del canal Así que si Mota Quiere decir algo Pues nada Que apoyen mucho Este vídeo Y nos vemos En el siguiente Adiós Adiós